Vamos a estar hablando de lo que es Data Operations, la evolución en la gestión de datos. Nuevamente, mi nombre es Santiago Díaz, Solutions Engineer, arquitecto de soluciones, acompañándolos desde Bogotá a Colombia. Pues un gran saludo, sé que la gran mayoría de ustedes están en México, nos acompañan también gente de Estados Unidos, el resto de Latinoamérica. Entonces, pues un saludo muy grande a todos. Entonces, el tema que vamos a cubrir va a ser más que todo mucho a nivel de negocio. También vamos a ver ciertas partes a nivel técnico. Es una sesión relativamente corta, entonces no podemos, digamos, entrar a mucha profundidad. Pero aquí la idea es que se lleven una buena idea de lo que es la parte de Data Operations. Vamos a empezar con lo que es la base de Data Operations en sí. Luego vamos a continuar y llegar a lo que es la parte de Machine Learning Operations y por qué esta parte, pues, es importante cuando estamos hablando de los datos y la gestión de los datos al final del día y cómo nosotros vemos en las organizaciones que se están implementando hoy en día. Entonces, rápidamente aquí la agenda. Vamos a hablar rápido de quién es Rackspace. Vamos a hablar un poco de lo que hemos visto nosotros en cuanto a los retos y oportunidades a la hora de la gestión de los datos y lo que hemos visto en nuestra experiencia con las diferentes organizaciones con las que hemos trabajado. Vamos a hablar de Data Operations, Data Modernization, llegando a lo que es la parte de Machine Learning Operations y al final, si nos da un poquito de tiempo, hablar de lo que es la parte de los casos de Expo. Entonces, pasando para aquellos que no nos conocen quién es Rackspace, nosotros somos expertos en soluciones multicloud. Venimos acompañando a clientes y organizaciones en lo que es todo este trayecto y este journey to the cloud que llamamos en lo que son adopciones de lo que es la nube, de lo que es la modernización de aplicaciones, de lo que es modernización de sus operaciones y lo venimos haciendo ya por alrededor de 20 años. Fuimos fundados en 1998 ya, tenemos casi 21 años en el mercado. De hecho, el día de ayer salimos a la bolsa, lo cual fue un gran hito para nosotros en Nasdaq y aquí el mensaje es que no solamente nos enfocamos en lo que es la parte de datos, digamos que es una de nuestras verticales, pero pues acompañamos a nuestros clientes y organizaciones en todo lo que es la adopción de nube, desde la parte de seguridad, administración de aplicaciones, la parte de datos y lo que es pues toda la adopción multinube. Rápidamente de nuestra historia y nuestra evolución, nuevamente empezamos con lo que es la parte de Managed Hosting. Nosotros tenemos, digamos, nuestros propios centros de datos, alrededor de 40 alrededor del mundo. Fuimos casi que los creadores del concepto de Managed Hosting en sí y pues ya hemos ido evolucionando en nuestra oferta. Hoy en día, por ejemplo, prestamos también servicios de gestión y adopción de las nubes de hiperescala que llamamos, por ejemplo, lo que es la parte de AWS, Azure, Google Cloud, VMware. Somos uno de los proveedores de gran hojas de VMware más grandes del mundo. Entonces, tenemos muchísima experiencia en esa parte. Entonces, rápidamente quería darles una pequeña historia de lo que es Rackspace, de lo que hacemos. Y al final del día, si tienen alguna duda, inquietud en cualquiera de todos estos puntos que acabamos de hablar, no solamente de la parte de datos, pues obviamente se pueden acercar a nosotros y lo podemos abordar sin ningún problema. Bueno, ya entrando en el tema, el por qué estamos hablando ahorita de lo que es Data Operations y Machine Learning Operations. Y aquí hablando un poquito de la parte de la evolución que estamos viendo. Estamos viendo que lo que es el manejo de los datos y el crecimiento de la generación de datos por las diferentes organizaciones y lo que estamos viendo en nuestra sociedad es de crecimiento exponencial. Si vemos aquí de estas cifras y ya hemos visto en algunas de estas otras presentaciones números similares que se han presentado, un poquito diferentes, pero al final del día el mensaje es el mismo, que alrededor del 90% de los datos que existen hoy en día se han generado en los últimos dos años. Entonces, aquí, y bueno, y de esos datos al final del día las organizaciones solamente están explotando o están pudiendo analizar alrededor del 1 o 3% de esos datos. Entonces, esto nos da una visión de en realidad todo el crecimiento que se está generando a nivel de datos y lo poco que se está pudiendo explotar porque la gestión de los mismos se está volviendo bastante complicada. Y esto solamente va a seguir creciendo. Ahorita estamos a la entrada de todo lo que viene siendo IoT, por ejemplo, la parte de redes sociales que ya venimos varios años en la generación de muchos datos en esa parte. La implementación de redes 5G que muchos de nuestros países ya se están empezando a implementar y esto va a acelerar solamente lo que es la implementación y la creación de datos. Entonces, aquí estamos viendo que esto no es una moda, esto no es algo pasajero, es algo que está aquí, ha llegado para quedarse y como organización, hoy en día, si no hay una estrategia de cómo operar con los datos, si ustedes en sus organizaciones ven a la interna y no hay una estrategia de negocio en la cual se incluya la operación de datos de forma eficiente, eficaz y organizada, en realidad se están quedando atrás y posiblemente están perdiendo una muy posible ventaja competitiva que pudieran tener con respecto a sus competidores al final del día. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los datos, al yo poderlos gestionar de forma eficaz y de forma organizada, los datos van adquiriendo valor. Con el tiempo, los datos son únicos y los datos se van enriqueciendo. Entonces, a medida que yo voy teniendo más datos y los voy teniendo gestionar de forma adecuada y los voy pudiendo enriquecer con diferentes fuentes, esto va generando más y más valor y voy a poder al final del día generar más valor para mi organización. Y muchos de los retos que estamos viendo al final del día de por qué las organizaciones están teniendo un gran problema con la gestión de los datos, viene de una forma histórica, primero, del poder clasificar los datos. Hemos hablado con muchas organizaciones y con muchos clientes hoy en día, donde cuando empezamos a hacer un assessment y un discovery de cuáles son sus fuentes de datos, por ejemplo, muchos de ellos ni siquiera saben o conocen cuáles son estas fuentes de datos. O muchas veces tienen fuentes de datos que por alguna decisión que se tomó hace mucho tiempo se han estado eliminando, no se han estado analizando, no se han estado almacenando, simplemente porque históricamente la recolección de estos datos ha sido complejo y ha sido también muy costoso, que nos lleva a este segundo punto. El costo de históricamente almacenar datos y poderlos gestionar y analizar de forma adecuada, de forma histórica, ha sido muy, muy costoso. Digamos que la reducción de costos es algo que lo hemos visto en realidad últimamente con todo lo que es el nacimiento de todas estas nubes de las cuales hemos estado hablando, donde ya puedo tener acceso al almacenamiento de forma muy económica, donde ya las puedo procesar estos datos en la nube también de forma muy económica. Pero de forma histórica esto no era así. No sé si recuerdan para muchos que a lo mejor hayan trabajado o estén incluso en organizaciones que lleven mucho tiempo, digamos, en existencia, donde se hablaba de mainframes, donde se hablaba de grandes appliances, digamos, de almacenamiento que eran bastante costosos y que en realidad solamente las empresas a nivel enterprise se podrían dar el lujo, en realidad, de no solamente almacenar, sino también poder procesar toda esta información. Uno de los beneficios ahora, digamos que hemos estado avanzando un poco de eso, ahorita con las nubes y con todas estas nuevas tecnologías que hemos estado viendo, incluso aquí en las presentaciones que hemos visto en Data Days, muchas nuevas tecnologías, bases de datos a costos muchísimo más asequibles para lo que es la mediana y pequeña empresa. Pero al final del día, todos estos beneficios que me trae la nube con todas estas opciones que me genera, muchas veces nosotros decimos en Rackspace que uno de los beneficios de la nube es todas las opciones que me da, pero uno de los problemas de la nube es todas las opciones que me da, porque eso lo vuelve mucho más complejo. ¿Qué herramientas utilizo yo para analizar o para almacenar mis diferentes fuentes de datos? Por ejemplo, ¿quién en mi organización se vuelve experto en qué áreas? Las diferentes organizaciones se vuelven expertos, digamos, en diferentes herramientas y no hay una estandarización a ese nivel y eso lo vuelve muchísimo más complejo. Y al final del día, esto se traduce en habilidades o skills. Cuando yo tengo un montón de gente y divisiones y departamentos utilizando herramientas diferentes, yo tengo que salir al mercado laboral y encontrar gente que sean expertos en estas diferentes herramientas y no solamente entrenarlos, sino también retenerlos y esto lo vuelve bastante complejo. Entonces, eso es uno de los retos que hemos visto, porque la gestión de los datos se vuelve tan complejo para las organizaciones y eso al final del día, esa complejidad, me lleva a que no pueda responder rápidamente a los cambios a nivel de negocio, que los datos no sean accurate o precisos, donde yo no sé en realidad qué tipo de datos son los que tengo y al final del día, pues, no puedo prestarle el tipo de nivel de servicio que quiero a mis clientes al final del día. Y continuando con los retos, ya hablando un poquito más a nivel tecnológico, digamos que en mi viaje a Data Operations, cuando empiezo a solucionar alguno de esos problemas, luego empiezo, digamos, el siguiente paso, empiezo a tener otro tipo de problemas diferentes que si los empezara yo a solucionar, entonces ya puedo empezar a tener una gestión de datos y un ciclo de vida completo, lo que es la reproducción, el yo poder utilizar, cuando hablamos de modelos predictivos, por ejemplo, poderlos reutilizar y poder reutilizar las tecnologías que estoy yo y reproduciendo, las diferentes gestiones que yo manejo para poder recortar ese ciclo de vida, digamos, completo en mi organización. Cuando yo empiezo a generar eso, ¿cómo administro yo todos estos diferentes modelos? ¿Cómo sé yo qué resultados estoy teniendo de mis diferentes modelos, por ejemplo, dependiendo de los diferentes ambientes donde se estén manejando? ¿Qué visibilidad tienen mis científicos de datos y mi departamento de operaciones, por ejemplo, para saber en qué parte del ciclo de vida está cada uno de los diferentes modelos y cómo estoy haciendo yo ese versionamiento? Y al final a donde queremos llegar en todo este viaje, en todo lo que es esta parte de DataOps y Machine Learning Operations, es la automatización. Digamos que cuando ya empiezo yo a resolver todos estos problemas y llego a automatizar cada uno de estos pasos, es cuando en realidad empiezo a sacar yo ese valor de mis datos y lo empiezo a hacer de una forma muy ágil y lo empiezo a hacer de forma reproducible y empiezo a ver en realidad lo que es una ventaja competitiva en frente del mercado. Cuando hablamos de Data Operations, digamos que la base que normalmente nosotros vemos a nivel de infraestructura es algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. Cuando ya tenemos una organización que, digamos, solucionó la primera parte, donde yo digo, bueno, tengo mi gestión de Data Operations, generalmente vemos un stack muy similar a este, donde en la parte de abajo vemos lo que es la parte de tecnología o infraestructura. Eso es algo que es prácticamente inevitable, a no ser de que se esté utilizando yo herramientas tipo SaaS, pero en algún momento yo tengo que tomar una decisión dónde voy a tener yo servidores, dónde voy a tener yo almacenamiento, dónde voy a tener yo todos mis datos. Generalmente lo que hemos visto es una evolución a que esto se empiece a... Hay una capa de abstracción y yo me lleve esto a la nube, nuevamente a las nubes de hiperescala de las que hemos estado hablando anteriormente, simplemente porque allí yo tengo acceso a herramientas y servicios que me simplifican mucho pues todo lo que normalmente yo tenía que hacer a nivel de infraestructura o premise o en mis propios centros de datos, por así decirlo. Pero al final del día es una decisión que se tiene que tomar. Entonces yo tengo esa capa de tecnología que me va a soportar las herramientas que yo defina a nivel de mi manejo de datos. Nuevamente, aquí por ejemplo en los data hemos visto herramientas muy interesantes, pues las herramientas al final del día tienen que vivir en alguna parte y ahí yo tengo que escoger qué herramientas voy a utilizar y cómo las voy a optimizar, con qué procesos y metodologías y gobernabilidad las voy a implementar y los dos puntos más importantes o eslabones más importantes en la parte de arriba es la parte de cultura y personas, lo que es la parte pues de mis empleados. Eso es uno de los retos más importantes que hemos visto, no sé si algunos de ustedes vieron el workshop del día lunes de Jesús, por ejemplo, donde mencionaba que uno de los retos más importantes que veían es en la adopción de una cultura, de tomar decisiones en una organización basado en datos y basado en evidencias, es prácticamente la cultura empresarial y las personas. Muchas organizaciones son muy reacias y dicen, no, no vamos a tomar decisiones basado en datos, sino que fulanito que lleva 30 años en la organización de forma intuitiva dice que vamos a tomar X o Y decisión y así es como lo hacen, digamos que todo este paradigma, todo este stack, si se hace eso, prácticamente se cae. Entonces, es toda una evolución, es todo un stack completo, no es simplemente yo llegar y decir, tengo data ops porque compré la herramienta X o compré la herramienta Y, tiene que haber todo un proceso completo que tiene que soportar al final del día lo que es un caso de negocio, por eso esto está hasta arriba. También hemos visto que data operation, machine learning, no es una solución en busca de un problema y eso muchas veces lo que hemos visto con organizaciones. Cuando vamos y hablamos con muchos de estos clientes y organizaciones nos dicen, queremos implementar machine learning, contratamos un grupo de data scientists, pero no sabemos para qué lo vamos a hacer o tenemos una data ahí, pero en realidad no sabemos ni cómo lo queremos hacer ni qué es lo que vamos a hacer y ese no es el approach adecuado. Primero buscamos un caso de negocio, entendemos qué es lo que vamos a solucionar, hacemos toda la gestión y toda la consultoría en realidad para determinar y generar bien ese caso de negocio y luego buscamos las tecnologías que nos van a llevar a solucionar ese caso de negocio. En Rackspace decimos que procesos primeros, tecnología después y eso aplica en realidad cuando estamos hablando de los datos también. Y ahí a mano derecha pues hay ciertos puntos que son transversales. Hay uno de los más importantes en la parte de seguridad que cuando estamos hablando de datos se hacen más y más importantes y esto pues por cuestiones de lo que es la parte de la privacidad. Cuando hablamos de, por ejemplo, de machine learning, de modelos predictivos, yo puedo poder, yo debo poder más bien, explicar cómo mis modelos de machine learning y eso es por cuestiones regulatorias, están tomando ciertas decisiones. Por ejemplo, muchos están familiarizados con lo que son ciertas normativas como lo que es GDPR en la parte de la Unión Europea, por ejemplo. A mí en cualquier momento un modelo predictivo me van a preguntar, no puede ser una caja negra, yo tengo que saber explicar cómo se están tomando ciertas decisiones para asegurarnos que no haya ningún tipo de bias en la data que yo estoy utilizando y por qué se están tomando ciertas decisiones. No puedo llegar simplemente a llegar y decir, tome esa decisión porque el modelo lo hizo y ya. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, cuando hablamos de Data Operations, estamos en ese modelo de maduración y tenemos un modelo como el que acabamos de mostrar con todo ese stack y ya lo estoy empezando yo a madurar a nivel de mi organización, eso me permite a mí dos cosas bastante importantes y es primero, empezar una automatización a escala. Eso me da una base o un framework para yo poder empezar a implementar diferentes tecnologías de una forma mucho más rápida, de una forma muchísimo más eficaz. Y lo más importante es que los datos, el acceso a esos datos y el procesamiento de esos datos, las diferentes personas y sistemas que lo quieran utilizar, prácticamente se puede llegar a un modelo de autoservicio que no haya ningún tipo de intervención por otro tipo de departamentos, sino que el departamento, digamos, a nivel de Data Ops y Data Operations, simplemente le pueden decir a las personas o sistemas que requieran ciertos datos, llegar y decir, aquí están los APIs a donde tienen que apuntar, simplemente utilicen la data como la quieran utilizar y aquí podemos llevar un control de eso. Entonces, eso nos lleva al final del día a una eficiencia, a una productividad mayor, al poder yo personalizar los modelos que voy creando o cómo yo analizo mis datos dependiendo del caso de uso específico que yo tenga en mi área, porque cada área va a poder personalizar cómo utiliza y cómo analiza esta información y aquí dos puntos muy importantes es, nuevamente regresando a la parte del caso de negocio y poder yo generar nuevos ingresos digitales, cómo yo monetizo mis datos, eso es bastante importante porque si no hay un caso de negocio y si yo no, si no hay un caso de negocio y si yo no tengo, yo no estoy creando nuevas fuentes de ingresos para mi organización, entonces, estas operaciones o este tipo o de iniciativas no se van a poder bueno, aquí era lo que estaba hablando de la historia de Raxby, se estaba asumiendo que estaba en toda esta parte, luego de lo que hablamos de la generación de los datos, que esto continúa creciendo y va a seguir creciendo por todo lo que es la parte de IoT, de las redes 5G, todo lo que es la parte social, que solamente alrededor del 1,3% de los datos las organizaciones los están analizando y que esto sigue creciendo de forma exponencial, entonces aquí el mensaje era que DataOps se convierte en algo muy importante para las organizaciones y que debe ser una parte fundamental en lo que es la estrategia de negocios de cualquier organización. Aquí hablábamos también que los datos a medida de que yo los voy administrando de forma correcta y voy históricamente, voy teniendo más datos y los voy enriqueciendo, los datos se hacen pues mucho más valiosos al final del día, no es un asset que digamos que se deprecie o que ya no tengo nada que hacer con él, no, al contrario, entre más yo datos tengo y entre más los enriquezco, más valor tiene para mi organización. Aquí hablamos de los retos de cómo clasifico los datos, de las organizaciones que no saben ni qué datos tienen ni en dónde, que nosotros como Raxx hemos descubierto muchas de estas partes, el costo, que anteriormente no era bastante costoso, el almacenamiento y el procesamiento de los datos, digamos que con las tecnologías de nube pues esto ha ido, digamos que tenemos ya a nivel de la mediana y pequeña empresa pues mucho más acceso a estas tecnologías y que al final del día también esto lo vuelve complejo porque ahora tenemos una cantidad de diferentes nubes con una cantidad de diferentes servicios y la decisión de qué herramienta utilizar se vuelve más complejo y que al final del día pues eso en las habilidades y lo que son los skills de mis empleados, digamos a las personas que están operando eso, también se vuelve crítico para una organización porque ahora tengo que tener gente que tiene diferentes skills en diferentes áreas y cómo los contrato, cómo los entreno, cómo los retengo que eso es uno de los problemas que hemos visto también nosotros como administradores de nube y como Raxx es muchas de las organizaciones con las que hablamos llegan y nos dicen mira yo tenía expertos en X o Y tecnología y se me fueron porque alguien más vino y se los llevó les ofrecieron más o el problema que haya sido. Y bueno, a nivel de retos de negocio hablábamos que aquí el punto donde queremos llegar en todo este viaje es a la automatización donde toda esta gestión de los datos desde la ingesta hasta la creación de Machine Learning si yo puedo automatizar todo eso y que es a donde queremos llegar es en realidad la meta que toda compañía pues hoy en día se debería estar poniendo y obviamente pues unas van a tener más dificultades que otras simplemente pues por mucha de la deuda técnica que muchas compañías pueden tener o muchas compañías a lo mejor puede ser mucho más fácil para ellas porque digamos que nacieron en la nube son muchas más son mucho más jóvenes son mucho más hábiles ágiles perdón y pueden llegar a ese punto más rápido. Aquí hablamos de este stack este era el stack al cual me estaba haciendo yo referencia empezando desde abajo a la parte de la infraestructura dónde quiero poner yo mis herramientas qué herramientas escojo qué tipo de procesos y la parte de cultura y personas y la parte de caso de negocio que es uno de los puntos pues más importantes aquí. Digamos que al yo decir que tengo data operations no es simplemente que había conseguido una herramienta o tengo la última herramienta digamos que salió en el mercado para hacer X o Y no es una combinación tanto de tener un caso de negocios cultura procesos herramientas e incluso la infraestructura en sí de hecho aquí aprovechando que recordé por ejemplo estaba hablando el día de ayer en el evento de networking precisamente con un científico de datos y le explicaba yo qué hacíamos nosotros como Raxbes y empecé a hablar un poco de lo que era la parte de infraestructura y prácticamente pues me interrumpió y me dijo no mira yo la parte de infraestructura esas decisiones no las tomo yo eso eso lo ve otro departamento entonces yo la verdad ni me entiendo ahí ni sé qué es eso ni para qué es yo nada más me encargo de hacer mis modelos y se los paso a alguien más y ellos ya verán qué hacen con ellos y eso es precisamente lo que vamos a hablar ahorita con la parte de la dificultad que estamos viviendo ahorita en lo que es la operación de datos y la operación o la gestión de datos más bien y la gestión de Machine Learning creo que más o menos aquí ese rápido resumen es donde nos quedamos que el punto era poder yo al crear un modelo de Data Operations ya digamos que de una forma estandarizada me permite empezar a dar el siguiente paso que es empezar a automatizar muchas de mis gestiones empezarlo a hacer de forma escala y cómo opero yo y cómo gestiono mis datos cómo los analizo cómo empiezo yo a incluso implementar nuevas iniciativas aquí a donde queremos llegar es a la parte de Machine Learning y cómo yo habilito a que las diferentes secciones o departamentos o incluso personas en mi organización puedan llegar a un modelo de autoservicio y simplemente utilizar los datos que necesiten cuando los necesiten y para el caso específico que lo necesiten y lo puedan personalizar para el caso de uso y de hecho aquí fue precisamente el punto que estaba queriendo hacer acá es las nuevas fuentes de ingresos digitales eso es regresando al stack que vimos anteriormente el caso de negocio donde aquí yo tengo que respaldar las inversiones que yo haga para un proceso o un proyecto de Data Science o Data Engineering o Big Data o como le queramos llamar de Data Operations esto tiene que ir atado a un caso de negocio ya sea de que genere nuevos ingresos a mi organización o que ahorre digamos dinero a mi organización por ahí también dicen que un peso ahorrado es un peso ganado entonces eso tiene que ir atado porque atado a esa parte porque al final del día si no tengo un caso de negocio digamos que todo el resto se cae y al final del día lo que nos lleva a esto es el poder implementar en ese primer paso y luego poder pasar a la parte de Machine Learning Operations y aquí cuando yo tengo ya esa parte digamos esa primera parte de Data Operations digamos un poco más madura eso me va a permitir automatizar muchos de los procesos para mi creación y generación de modelos de Machine Learning y lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia es que cuando tengo yo todo este proceso bastante afinado puedo reducir hasta un 70% el tiempo que me demora a mí desde el entrenamiento o incluso la creación de un modelo de Machine Learning hasta ponerlo en producción entonces digamos que ese trabajo que se hace anteriormente vale mucho la pena para luego yo poder implementar pues estrategias e iniciativas de Machine Learning pues en mi compañía digamos que aquí ya pasamos a la segunda parte de la presentación en sí que es ya hablar de lo que es Machine Learning Operations empezamos con lo que era la parte de Data Operations ahora pasamos a lo que es la parte de Machine Learning Operations lo que es ese viaje en sí y nosotros al final del día como Raxby lo que hemos desarrollado es lo que nosotros llamamos un Model Factory Framework este es un framework porque al final del día no es una tecnología nosotros como Raxby no hemos desarrollado un software una tecnología específica como hemos visto con algunos otros ponientes acá en lo que es Data Days sino que más bien tomamos esas diferentes herramientas y creamos un framework de cómo automatizar todo el ciclo de vida y la utilización de estas herramientas para pasar desde la ingesta de los datos hasta la puesta en producción de los modelos de Machine Learning y automatizar todo ese proceso y cuando hablamos del ciclo de vida es cuando ese modelo de Machine Learning yo lo tengo que modificar lo tengo que reimplementar por cualquier motivo que ese proceso pueda ser bastante repetitivo como hablamos anteriormente reproducible y bastante bastante rápido aquí nuevamente igual como hablamos de Data Operations y por qué es importante Machine Learning Operations también es bastante importante ¿por qué? porque aquí estamos viendo un crecimiento en lo que es la oportunidad de mercado cuando hablamos de Inteligencia Artificial y de Machine Learning donde la tasa de crecimiento anual es alrededor de un 28% y donde el tamaño del mercado para el 2023 se está posicionando en alrededor de 100 billones de dólares entonces la oportunidad es muy grande nuevamente como hablamos anteriormente una organización que no tenga su estrategia de negocios una estrategia de Data Operations y de Machine Learning Operations digamos que se están quedando atrás porque la oportunidad es muy grande y esto va a seguir creciendo y esto en realidad no tiene digamos que ningún tipo de vuelta atrás yo creo que todos los que estamos acá y estamos atendiendo un evento como este lo entendemos entendemos la importancia y por eso yo creo que muchos de nosotros pues estamos acá esta cifra es bastante importante también he visto en alguna de otras presentaciones números similares donde hablamos de alrededor del 60% otro número que vi por ahí de otra presentación hablaba del 54% acá el punto es que la gran mayoría o más de la mitad de los modelos de Machine Learning que se generan nunca pasan a producción y ese es un punto muy muy importante en todo esto ¿por qué? o sea imagínense que ustedes quieren vender un proyecto de Data Science a la interna en su organización y ustedes dicen necesito invertir en cuatro ingenieros en cuatro científicos de datos por ejemplo en un ingeniero de datos y necesito ciertas herramientas para generar estos modelos predictivos y va a tener un costo al año de cierta cantidad pero la verdad cualquier proyecto o cualquier producto que salga de ahí hay un 60% de probabilidad que nunca va a salir a producción lo más probable que les digan es que no se vaya a aceptar el proyecto y nunca vaya a salir o nunca vaya a poder ustedes implementar pues este tipo de iniciativa o de estrategia entonces esto es bastante importante porque muchas organizaciones emprenden este viaje sin entender en realidad qué significa poner en producción estos modelos de Machine Learning y es por eso que estamos viendo pues estos estos números estas cifras y aquí hacemos cierta analogía a lo que es la parte de DevOps porque hoy en día a lo que queremos llegar con Data Operations y Machine Learning Operations es lo que DevOps hizo para la ingeniería de software o el desarrollo de software desde aproximadamente casi 15 años nosotros como RACS también tenemos mucha experiencia en el área de DevOps e implementándolo en organizaciones y nosotros hablamos con organizaciones que nos dicen mira nosotros en nuestra organización hacemos despliegue de código alrededor de cada tres meses o cada cuatro meses eso hoy en día sería completamente inaceptable por ejemplo para cualquier organización o cualquier compañía que haya nacido en la nube por ejemplo hoy en día con DevOps hablamos con compañías que dicen nosotros hacemos despliegue de código tres, cuatro, cinco veces al día o hasta más incluso entonces ahí la pregunta es ¿qué compañía puede ser más ágil? ¿qué compañía digamos que se adapta más a las condiciones del mercado? una que está desplegando código tres, cuatro veces perdón una vez cada cuatro o cinco meses o una que lo está haciendo cada cuatro o cinco veces al día es prácticamente lo que queremos hacer y lo que estamos viendo con Data Operations y Machine Learning Operations y llegar a ese punto precisamente a lo que DevOps prácticamente hizo para el área de software development en su momento y que lo sigue haciendo entonces ¿dónde está el desconecte? y que es lo que nosotros hemos visto es precisamente lo mismo volviendo a la energía de DevOps el desconecte de los desarrolladores con la parte de IT Operations aquí lo estamos viendo con el desconecte de los científicos de datos con la parte de IT Operations o de ingeniería donde los científicos de datos como lo mencioné en la experiencia que tuve con la persona que hablé el día de ayer en el evento de networking donde dices mira yo me enfoco en esta área yo hago mi exploración de los datos yo los preproceso genero el modelo hago todo el data wrangling todo lo que se necesite hacer genero el modelo y yo luego se lo paso a alguien más y lo que pasa ahí yo la verdad no sé no me interesa y no quiero no quiero saber cuando el ingeniero del otro lado o IT Operations reciben esos modelos dicen bueno yo que hago con esto como lo despliego como quien lo va a monitorear quien va a hacer el logueo de esto cuando haya un problema quien lo va a actualizar como sé yo que en realidad está haciendo lo que debe hacer porque en realidad hay un desconecte digamos entre los lenguajes que estos dos se hablan y que quien está haciendo que esto literalmente nosotros lo tomamos de otra organización de otro cliente donde decía yo tengo un equipo de científicos de datos bastante digamos avanzados donde alrededor nos toman unas tres semanas en generar un modelo nuevo de Machine Learning pero nos está tomando alrededor de 11 meses en desplegarlo en producción y de hecho los últimos modelos que creamos han pasado 11 meses y no han pasado a producción entonces ese es un problema bastante bastante grande y nosotros también hemos identificado en promesio alrededor de unos 25 pasos normalmente que se toman en el ciclo de vida digamos de un modelo de Machine Learning y esos 25 pasos toman entre semanas y meses al final del día entre procesos manuales entre procesos automatizados y eso es precisamente lo que queremos solucionar aquí cuando hablamos de lo que es el ciclo de vida de Machine Learning yo creo que muchos de ustedes están muy familiarizados con esa parte donde la parte digamos que las dos hileras de arriba generalmente son los científicos de datos los que se encargan de eso y digamos que ya la parte de abajo todo lo que es el rollout el poner esto en producción el monitoreo y el logueo muchas veces no se sabe ni quién lo debe hacer IT Operations dice mira yo llego hasta cierto punto pero de ahí en adelante no sé y ahí es donde está ese desconecto digamos que viendo lo que estábamos hablando en el estadio anterior ya detallándolo pues un poquito más y dónde está esa parte de ese desconecto entonces nosotros cuando empezamos a trabajar con diferentes organizaciones digamos que nuevamente empezamos con lo que es la parte y aquí hablando de izquierda a derecha con todo este viaje todo este journey digamos de implementar un modelo de data operations y de machine learning operations de forma ágil y de forma digamos como como se debería ser y más automatizado siempre empezamos con una digamos una CES donde primero tenemos que ver cuál es la estrategia cómo está la organización en su modelo de maduración a nivel de este de lo que es la gestión de los datos luego pasamos ya a crear una cultura de DevOps porque en realidad aquí estamos hablando de un DevOps prácticamente pero para para data operations y machine learning operations entonces tiene que haber una cultura cuando hablamos de DevOps es muy transformacional si es que es una palabra a nivel de la cultura de la organización eso es otra de las partes digamos complicadas no es daiquí todavía no estamos hablando de tecnología estamos hablando de procesos estamos hablando de organización estamos hablando de cultura de gente todavía no hemos llegado ni siquiera a la parte de la tecnología ahí una vez entendemos cuáles son los casos de negocios y empezamos a generar estas soluciones hasta este punto a nivel de organización ya pasamos a generar lo que es arquitectura e ingeniería de dónde voy a poner yo mis herramientas qué herramientas vamos a utilizar qué tipo de nube vamos a utilizar porque diferentes clientes tienen diferentes digamos necesidades y también preferencias digámoslo así luego digamos pasamos pasando a la etapa de ya de construir generalmente tiene que haber una etapa de migración porque si yo tengo muchísimos datos los tengo que transformar me los tengo que llevar a alguna parte llámese una nube de hiperscala una AWS un Azure un Google Cloud o si lo quiero dejar en mis propias digamos instalaciones generalmente tiene que haber una transformación dependiendo lo que yo quiera hacer con eso y ahí ya empezamos a trabajar en la parte de DataOps Machine Learning Operations seguridad que eso tiene obviamente siempre tiene que estar y eso es un ciclo de vida donde ya cuando yo tengo esto puedo empezar a generar transformación en mis datos puedo empezar a generar Machine Learning e inteligencia artificial y esto me lleva a la parte derecha que cuando yo ya tengo esta parte muy madura digamos puedo empezar a implementar nuevas estrategias ya sea de IoT ya sea Data Warehouse satellites inteligencia artificial de una forma muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente pero aquí pueden ver todo lo que tiene que pasar antes para poder que lleguemos pues a ese punto de poder yo tener una gestión de mis datos pues de una forma bastante eficiente y poder recortar estos tiempos del ciclo de vida de todos los datos que estamos viendo desde la ingesta hasta la creación pues de los datos o de los modelos en sí y esto al final del día cuando yo genero esto en mi organización que acabamos de ver en el estado anterior obviamente esto me va a reducir los costos operativos porque me va a disminuir el tiempo en implementar nuevas estrategias en cómo manejar de una forma mucho más eficiente los datos que ya tengo en mi organización en mi organización cómo los exploto cómo los monetizo y cómo genero pues nuevas iniciativas al interno poder llegar y llevarlo un paso más adelante que es poder acceder a información en tiempo real entonces que mucha gente dice el tiempo real no existe pero poder llegar lo más cercano posible y poder tomar decisiones que al finalmente sean proactivas de forma histórica a nivel de organizaciones siempre se han tomado decisiones de forma reactiva donde yo hacía analítica tenía algún tipo de herramienta veía los históricos analizaba y me decía esto fue lo que pasó y basado en lo que pasó yo tomaba una decisión aquí a donde quiero llegar es al contrario analizar mis datos poder predecir qué es lo que va a pasar y tomar decisiones basado en eso antes de que pase o mejor aún poder automatizar esa decisión y que el sistema en sí mismo la aplicación o lo que sea que yo haya implementado la tome por mí y sea 100% basado en datos en evidencia como mencionábamos anteriormente y no simplemente en digamos en experiencia o simplemente en intuición que es lo que normalmente pues vemos en las organizaciones y bueno aquí ya hablando del framework en sí llegando un poquito a la parte un poquito más técnica al final del día este framework como mencionábamos es un framework ¿por qué? porque es una y ahorita lo vamos a ver un poco más en un diagrama porque yo aquí puedo implementar diferentes herramientas el punto es que yo pueda crear un marco de operaciones con herramientas que sean de código abierto generalmente no tienen que serlo y que las pueda implementar de una forma estandarizada alrededor o a través de toda mi organización donde yo pueda hacerle un seguimiento a mis pruebas donde yo pueda implementar y esto es compatible pues con muchas de las herramientas y tecnologías que vemos aquí cuando hablamos de un TensorFlow PyTorch R Cyclearn etcétera en realidad ahí nosotros como Rackspace no importa nos acomodamos o incluso recomendamos las herramientas adecuadas basado en el caso de negocio y a la meta que se quiera llegar el poder utilizar múltiples backends puede ser un Airflow Jenkins GitHub alrededor ahí no importa tampoco entonces es muy flexible por eso es un framework al final del día donde yo tengo una interfase de usuario donde yo le puedo dar seguimiento a todas mis a todo el proceso y en dónde están mis modelos en qué etapa del ciclo de vida están mis modelos esto integrado obviamente con lo que son pipelines de integración continua y despliegue continuo porque nuevamente aquí estamos hablando prácticamente de un DevOps pero para datos que es similar pero no es igual y esto me lleva a que yo pueda empaquetar de alguna forma mis modelos de inteligencia artificial de Machine Learning donde los pueda yo reutilizar donde los pueda modificar donde los pueda versionar y que cada organización o que cada departamento los pueda utilizar basado y los pueda personalizar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo pues al tipo de arquitectura que se quiera implementar entonces yo creo que esta es la parte un poquito más lo único técnico en realidad que vamos a ver al final del día pero es para darles una idea de cuando yo llego y digo bueno cuando hablamos de Machine Learning Operation cómo aterrizo yo esto y cómo se vería en un ambiente entonces esto es algo digamos es un framework que nosotros creamos nuevamente esto es basado en AWS para aquellos que tienen experiencia con AWS a lo mejor van a ver ciertos productos y servicios que les van a ser familiares obviamente esto es completamente adaptable a las organizaciones o a las necesidades de cada compañía por así decirlo pero aquí podemos ver que hay una continuación desde el área de desarrollo la parte de QA y la parte de producción donde yo tengo en la parte de desarrollo digamos tengo todos mis ingenieros de datos creando sus modelos y haciendo el análisis de datos inicial utilizando herramientas como Jupyter Notebooks como Amazon Sage Market Notebook nuevamente ahí las herramientas que se quieran utilizar no importa lo que con la organización se sientan pues más cómodos obviamente nosotros hacemos las recomendaciones donde aquí se empieza a generar una interfase de usuario donde se puede hacer un tracking de dónde está en qué parte del ciclo de vida está el modelo una vez que se genera pues ese modelo todos sabemos que eso genera algún tipo de proyecto por así decirlo un archivo el cual se utiliza algún tipo de repositorio aquí estamos mostrando GitHub perdón sí Git puede ser Jenkins también o sea ahí también son puntos de decisión que se pueden tomar con el cliente pero ahí el punto es que yo empiezo a crear un pipeline de desarrollo donde aquí paso a probar y a entrenar mi modelo por así decirlo dependiendo de cómo lo quiera yo hacer pueden ser aquí se toman decisiones a nivel de infraestructura pueden ser contenedores pueden ser tecnología server ese punto es que yo lo puedo empezar el modelo a entrenarlo y a probarlo y basado en las decisiones o basado en los resultados que voy teniendo voy empezando a almacenar mis diferentes modelos voy continuo viendo a nivel de del tracking de la interfase de usuario donde estoy en ese momento hago mis evaluaciones hago continuo con el 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 pipeline de despliegue donde luego ya puedo yo prácticamente poner en un testing de QA este modelo ya sea que lo quiera hacer o el modelo haya sido desarrollado para manejarse en bache por ejemplo o si lo quiero hacer mal un poquito más en tiempo real o tipo streaming aquí son diferentes tecnologías que se utilizan basado en el caso de uso de cada uno de estos donde yo fácilmente puedo exponer estos modelos a través de servicios de API en este caso pues el servicio de AWS de API Gateway y donde yo ya puedo empezar a que las aplicaciones empiecen a consumir estos modelos y ver qué resultados estoy teniendo hacer el el debugging digamos debugging que necesite yo hacer ahí y una vez pase esta etapa ponerlo en producción muy rápidamente aquí continúo nuevamente con el 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 ya sea en bache o ya sea en streaming en tiempo real ya lo puedo exponer a mis aplicaciones a través de APIs en tiempo real bueno en tiempo real pero si los puedo exponer a través de API para que mis aplicaciones lo empiecen a consumir entonces el punto de todo esto nuevamente esto es parte del framework Pero todo esto es automatizado, desde el desarrollo hasta la parte de QA, hasta la parte de despliegue. Yo tengo un tracking de mis modelos, dónde están cada uno de ellos, para eso está la parte de tracking. Tengo un versionamiento de cada uno de mis modelos y lo puedo hacer bastante rápido. Si el día de mañana mi modelo yo lo necesito modificar, ¿por qué? Porque cambió, no sé, el modelo de consumo de mis usuarios y los datos son diferentes o el tipo de usuario que yo tengo de cliente es diferente y ya mi modelo no me está dando los resultados o el tipo de accuracy se redujo porque simplemente hay un cambio en los patrones de comportamiento de mis clientes finales, por ejemplo. Yo fácilmente me puedo devolver en mi pipeline completo, puedo ver qué versión de mi modelo tengo, lo puedo reentrenar rápidamente y lo puedo poner en producción de una forma bastante rápida. Entonces, aquí es más que todo el concepto y esto es lo que nosotros desarrollamos con nuestros clientes, entendemos con las organizaciones con las cuales trabajamos, entendemos todo el proceso completo, lo automatizamos y dejamos un framework para que puedan continuar sus científicos de datos y su equipo de IT operations, digamos, para que haya una combinación y todo este modelo desde la creación del modelo hasta la puesta a producción, pues sea bastante automatizado y ese ciclo de vida sea pues muy óptimo y muy ágil al final del día. Entonces, uno de los puntos más importantes que resuelve este framework es la estandarización de las herramientas. Como pueden ver aquí, en el framework se define en qué herramientas se van a utilizar, ya no es de que fulanito utiliza esto, peranito utiliza lo otro, no, porque eso nuevamente genera complejidades, que eso lo vimos al principio de la presentación, me incrementa los costos, es algo, nuevamente, simplemente porque tenga las opciones y pueda, no significa que deba, entonces eso ayuda a hacer esa estandarización y al final del día, pues esto es un framework agnóstico donde se pueden utilizar herramientas nativas de la nube o se pueden utilizar herramientas con las cuales ya el cliente, pues venga, venga trabajando. Y ya para terminar, sé que nos extendimos ahí un poquito por el problemita que tuvimos al principio, pero bueno, casos de éxito va a pasar bastante rápido por esto. Esto al final del día, el mensaje aquí es que aplica para cualquiera de las industrias. Hemos tenido clientes, por ejemplo, aquí hablamos de compañía ferroviaria, esta es una compañía de trenes en Canadá, por ejemplo, donde creamos, y bueno, y el framework, también un punto es que no se tiene que implementar todo, obviamente dependiendo del caso de uso que se necesite, pues se implementan diferentes herramientas. Aquí, por ejemplo, vemos lo que es la creación de un data lake serverless para la creación de un análisis predictivo. Aquí estábamos viendo con este cliente cuántos vagones utilizar durante invierno, porque generalmente en Canadá, cuando los trenes van cruzando las montañas rocosas, los Rocky Mountains, solo pueden llevar cierta cantidad de vagones dependiendo, pues, de muchos factores, digamos, del clima, de las condiciones de las, digamos, de las carrileras en sí. Entonces, fue un proyecto bastante importante. Cuando hablamos de empresa de ciencias, al final, esto fue un hospital, este fue también bastante importante por la gobernabilidad o el governance de los datos, aquí hablando de lo que es HIPAA. Esto fue un proyecto de visión computarizada, donde combinamos IoT, aplicaciones móviles, pero uno de los retos más grandes fue la parte de lo que era la gestión de los datos para poder cumplir con las normativas de HIPAA en sí. Compañía de e-commerce. Trabajamos con una de las compañías de e-commerce más grandes del mundo, donde aquí ayudamos a tomar decisiones, porque aquí les cobran a ellos, digamos, como sabemos, digamos que de cero a una libra se les cobra al enviar, pues, estos productos a los clientes finales. Tiene cierto costo de una libra a dos libras, tiene cierto costo. Entonces, se tomaban decisiones de forma predictiva de cómo poder reducir el envío de un producto. Me pesaba 1.01 libras, si cambiando el paquete, digamos, que se estaba utilizando o el empaquetamiento en sí, el embalaje del producto, si lo cambiaba, poderlo bajar, por ejemplo, a 0.9 libras y ahorrarme, digamos, cierto dinero ahí. Entonces, eso también fue bastante importante. Y, bueno, empresas también en el área de gas y petróleo. Aquí el último que quiero comentar para terminar, una empresa de acueductos en Estados Unidos, pero lo mencionamos porque es prácticamente el caso que vimos anteriormente. Esta empresa contrató alrededor de 5, eran 5 data scientists. Habían creado 10 modelos de machine learning, no habían puesto ninguno en producción. Y estaban llegando a un punto donde dijeron, o cancelamos este proyecto porque en realidad no importa cuántos data scientists yo tengo ni qué tan experimentado sean. Si no pongo nada en producción, no estoy haciendo nada, no estoy generando valor, no estoy ni creando nuevas fuentes de ingresos, ni disminuyendo, digamos, mis costos. O cancelamos esto o invertimos un poco más y vemos cómo lo sacamos adelante. Afortunadamente, decidieron invertir un poco más, nos llamaron, creamos este framework, que acabamos de mostrar con usted, que acabamos de mostrar en la presentación, un framework completo de machine learning operations, donde la idea no era simplemente sacarles a producción sus modelos, era mostrarles todo un framework para que ellos de forma repetitiva lo pudieran seguir implementando y pudieran seguir implementando modelos de machine learning a escala. Y fue lo que hicimos. Al final del día, los 10 modelos de producción, los 10 modelos predictivos los sacamos a producción. De hecho, 9, el décimo, por todo este monitoreo y todo lo que se hace, se dieron cuenta que tenía ciertos problemas, pero ya ellos lo pudieron solucionar y sacar a producción en sí. Y bueno, con eso llegamos al final de la presentación. Sé que ahí al final aceleramos un poquito por cuestiones de tiempo y los problemitas que tuvimos ahí al principio. Pero bueno, aquí la idea era que se llevaran toda la idea en sí de lo que es data operation, machine learning operations, lo que nosotros como Rackspace hemos estado trabajando con nuestros clientes y lo que hemos visto. A lo mejor muchos de ustedes se reflejen en muchas de estas experiencias que hemos visto y al final del día, pues, los invitamos a que, bueno, si quieren continuar con conversaciones al respecto, digamos, y profundizar en alguno de estos temas, pues, quedamos a la orden. Gracias.